No me importa Fui y amor de un día Sin dolor mi gloria Pero dime que me ha matido hasta la noche Que me falle tú, me falle en mi tranquila Y partida en mi corazón Ya mi prima hermana una dulzera notera Le compra un vestido y no le paga la costurera Lleva la guitarrina Lleva la guitarrina Su madre le va comprando la guitarra Lleva la antibiotics Lleva la guitarrina Le vendola la guitarrina Lleva la guitarrina Lleva la guitarrina Lleva la guitarrina Elibие Coraindra La guitarrina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!